Amado Espíritu Santo de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, precioso Espíritu Santo de Dios, declaramos tu palabra, Señor, en el día de hoy con el Salmo 144. Bendito sea el Señor, nuestra roca, quien adiestra nuestras manos para la guerra, nuestros dedos para la batalla. Él es nuestro Dios amoroso, nuestro amparo, nuestro más alto escondite, nuestro libertador, nuestro escudo, en quien nos refugiamos. Él es quien pone los pueblos a nuestros pies. Señor, que es el mortal para que lo cuides, que es el ser humano para que en él pienses. Todo mortal es como un suspiro, sus días son fugaces como una sombra. Abre tu cielo, Señor, y desciende. Toca los montes y haz que echen humo. Lanza relámpagos y dispersa al enemigo. Dispara tus flechas y ponlo en retirada. Extiende tu mano desde las alturas y sálvanos de las aguas tumultuosas. Líbranos del poder de gente extraña. Cuando abren la boca dicen mentiras. Cuando levantan su diestra juran en falso. Te cantaremos, oh Dios, un cántico nuevo. Con el arpa de diez cuerdas te cantaremos salmo. Tú das la victoria a los reyes. A tu siervo David lo libras de la cruenta espada. Ponnos a salvo. Líbranos del poder de gente extraña. Cuando abren la boca dicen mentiras. Cuando levantan su diestra juran en falso. Que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas. Que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Que nuestros graneros se llenen con provisiones de toda especie. Que nuestros rebaños aumenten por millares, por decenas de millares en nuestros campos. Que nuestros bueyes arrastren cargas pesadas. Que no haya brechas ni salidas ni gritos de angustia en nuestras calles. Dichoso el pueblo que recibe todo esto. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Te damos gracias, amado Dios, por tu santísima palabra, Señor. Te damos gracias porque eres nuestra roca, Señor. Eres nuestro escudo. Abre tu cielo, Señor, y desciende. Toca los montes y haz que echen humo. Te damos gracias, Señor, por tu santísima palabra en este día, Señor. Cúbrenos. Bendícenos. Fortalécenos. Cuídanos. Protégenos. Te cantaremos salmos, Señor. Te cantaremos un cántico nuevo. Como dice en tu palabra, con el arpa de diez cuerdas, te cantaremos salmos en el nombre de Jesús. Te amamos y te bendecimos, amado Dios. Y gracias, Señor, por cuidar a la iglesia de Jesucristo, Señor. Señor, protégenos, cuídanos, que el favor repose sobre cada uno de nosotros. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Gracias por tu hermoso Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que nos guía, que nos acompaña, que nos cuida y nos protege. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro Dios amoroso, eres nuestro amparo, nuestro más alto escondite, eres nuestro libertador, eres nuestro escudo, en quien nosotros nos refugiamos. Y a ti, Señor Jesús de Nazaret, buscamos para pedirte la sabiduría, sabiduría de lo alto, para pedirte, Señor, que nos protejas, que nos cuides y nos bendigas, amado Dios, porque te amamos. Te bendecimos, te exaltamos, y siempre vamos a glorificar tu nombre, amado Jesús de Nazaret. Gracias por tu santo Espíritu de Dios. Protege y cuida, Señor, a la iglesia de Jesucristo, tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, llénanos de tu favor, llénanos de tu gracia, llénanos de tu bondad, llénanos de tu misericordia, extiende tu mano, Señor, y cúbrenos con tu precioso abrazo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, y declaramos tu palabra. Como dice en Isaías, capítulo 54, versículo 17. No prevalecerá ninguna arma que se forje en contra de nosotros. Toda lengua que nos acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que de mí procede, afirma el Señor. Y te entregamos, amado Jesús de Nazaret, toda nuestra voluntad, para que tu voluntad, Señor Jesús de Nazaret, sea en cada una de nuestras vidas. Cubre todo nuestro ser, cubre toda nuestra mente, renueva nuestra mente, día tras día, Señor, te lo pedimos en tu santo nombre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús de Nazaret, y decimos amén, amén y amén.